Esta canción en línea la acaban de grabar los tucanes de Tijuana. Y como la carnal, la fábrica no hay que cantar. Una puerca norteña. Esa es la acordeón de flash. Se me viene genial para ti y de tu lado. Y que me viene por un momento de adorarte. Es imposible para mí el olvidarte. De mi alma, de mi vida, de mi vida. ¿Están contentos? Sí. Tantas canciones que están pidiendo. Cualquier canción que quieran escuchar nos mandan su papelito con un nombre con 100 pesos y los congacemos en el canto. Va cayendo la lágrima. Esa es la cantaba Raúl Belás. ¿Cuánto se va a cantar? Ahí te va esta. Una bonita, una bonita. ¿Cuál quiere? Divapro. ¿Cuál? Divapro. Vamos a entender todos. A fin oito. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 La gente, ¿sabes? Estaba diciendo a las personas que estaban allá que por qué no trajimos el autobús grandote de los babies. Lo que pasa es que los babies ya no viajamos en autobús. Ahora viajamos en una ambulancia del segundo hospital. Aquí, ¿no? Ya han pasado muchos años, 57 años. Enrique, ¿te acuerdas que tu camerino antes tenía, cuando bañábamos, tenías coñac, whisky, bacán? ¿Te acuerdas? Ahorita, puta, están tus pañales, tus tibas de ruedas, un doctor. Yo recuerdo, yo recuerdo mucho. Ya presentaste al hijo de Espinosa Paz, que está tocando con los babies. Aquí está Espinosa Paz, el hijo de Espinosa Paz, que está tocando con los babies. Está feo, pero le decimos el hermoso. Y esta noche, viene tocando con los babies, mi hijo Carlos Ávila en la batería. Aquí está Carlos Ávila, el único que podía escuchar en el barrio de mi hermano, Miguel Ávila. Miguel Zurita, nuestro pajo, nuestro amigo, con los barcos. Vinicio. Vinicio, ahí es el perraje. Yo no creo. Yo recuerdo, cuando llegamos, hace muchos años, los babies somos de los 60, ya nos dieron los 70, 80. Yo me acuerdo de mis raíces, cuando llegamos al Teatro Blanquita, allá en México, que acompañamos a la novia de México. ¿Quién es la novia? Aquelica María. ¿Quién es la abuelita de México? Aquella canción que cantaba, cómo era, cómo era. Te quiero, te quiero... Vamos a tocar el instrumental. ¡Vale, ustedes! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplauso fuerte! ¿Están contentos? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Nos nutre escuchar a Carlos en la guitarra! Todas las canciones están en un disco. ¿Cómo está eso? Aquí viene un muchacho amigo de Chapubín Colorado que está vendiendo un libro. Tiene el libro para que lo vea la gente. Justin vive en Mexicano 4 le decimos Justino de cariño este es un libro que escribí hace 3 años no vayan a creer que es un libro aburrido que trae más fotografías la historia de los babies cuando empezamos hace 57 años estamos con Vitorino se acuerdan de Vitorino yo lo dancé con Cantinflas, con Luis Miguel con Enrique Guzmán con el Buki, con Juan Gabriel con todos los artistas un aplauso para su amigo Juan Gabriel aquí vienen los recuerdos de los babies aquí lo va a vender Justino en 150 el libro él va a traer a una gorra en 100 pesos y el disco, ¿no venden tamales? el disco de los babies original no es bailar, es pirata aquí nada pirata ahí va a pasar con él ¿qué canciones? él, todo ese chapulín colorado está contigo aquí, ¿verdad? ahí están, ahí están tantas canciones nada más hay 10 libros, ¿eh? todas canciones que grabamos hace muchos años cuando veníamos a Puebla Puebla de Los Ángeles hace muchos años ah, la gente siempre siempre se acuerda de todas las canciones que vamos cantando en el tiempo tengo una pena en el alma tengo una pena de amor ¡Viva! 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 Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Desde que no puedo quererte mucho llorar Porque tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Tengo una pena en el alma, tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Tengo una pena en el alma, tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Tengo una pena en el alma, tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Tengo una pena en el alma, tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!